Bueno, entonces el día de hoy vamos a traer tablas para su casa, ¿verdad Ger? Sí, tablas para la fundición de las columnas. Ah, sí, para la fundición, sí, está tabla bastante. ¿Ya casi va a estar la casa? Ya usted, gracias a Dios, ya va adentro. ¿Contenta? Ah, sí, contenta, gracias por Dios a las personas. ¿Por qué se recuerda que usted antes decía que este era una casita de lámina pero quería su caserí? Sí, así lo decía yo. Hay que tener un desprecio que todo lo que hizo. Así como les ponía una vez que él hizo sus cuentos de lámina, los fundió y todavía en la hora la gente pesaba por poquitos, cuando ya el dinero va a dar todo el dinero. Ya digamos que ellos ya uniraron y querían amarlo la casa sin amarlo. Y ahora eso pensaba hacer, yo ya lo tenía pensado, pero así era bastante para el lado de los asesinos, y es un asesino, que era una de las mentiras que era un pedido que iba a apoyar, que era una cosa de los asientos, que no lo está haciendo. Y ya lo que iba, el precio es muy bueno, y ¡muy a saber que el día es un plomo! Ahora, el dinero que hizo, que era un asesino que iba, que iba un poquito, pero que parecía la gente que se le quiera, que se le quiera, las dos tres veces. Y ahora sí, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Así es. Tienes cuidado porque puede haber chuchos. Ay. Gracias. ¿Hay un doble sombrero de camisa verde? Agarrame el teléfono. ¿Cuántos son los que van grabando? No. Aguas. Sí. Hay calidad que viene quitando todas las ramas para que no caiga encima los carros. Ah, sí, para eso es. Mucho accidente abrido. Tienes minutos. Díganme, ¿para ahí a dónde? ¡Para ahí! Ahí está el dónde, el sombrero. La camisa verde. ¿Dónde está la camisa verde? ¿Dónde está el dónde, el sombrero? Ahí está la camisa verde. No, 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 no. No, 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 no te puedo bajar porque contamos lo mismo. Ahí está la camisa verde. Ahí está la camisa verde. ¿Pero se entiende? Se entiende. Entendió. Sí, por lo menos avisé, sí, a ver. Ah, es que quiero abrir la caída. Sí. Buenos días. Buenos días. Sí. Cuidado si hay cargas. Uh-huh. Cuidado. Ah, bueno. Por la feria. ¿Qué? La feria. Entonces el feria. Por eso. Sí, todos están viniendo a descansar. Yo también voy a descansar a la costa. Bueno, vale. Elida, vamos debajo de la puerta Cuidado, vamos a la puerta ¿Será que se cruce para allá? ¿Cuánto es? Está bueno cerrarlo y quebrar la vuelta y se va por allá ¿Cuántas tablas son? Seis ¿Seis? No, me quedo con todo y sofrí Cuidado cuate Estas que están aquí Ajá, las cuatro están aquí, miren la ronda de la otra fila Vamos a pasar para el otro lado A ver, ¿qué dijo? Aquí va a la puerta Pero la puerta no la van a cerrar Eso es, ¿qué va? Dios lo hacemos La puerta no te salió Miren contra la puerta mouth Tengo cámaras Mi 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Chino! ¿Por qué te echaste gelatina? ¡Ah! Porque... ...lo tenía todo parado. No conozco. Entonces, me la senté con agua primero y de ahí me eché gelatina. ¿Pero si no te echas gelatina, ¿se te mira más calidad? ¿Cómo así? Si no te echas gelatina se te mira más calidad. No, porque se para mucho, no me gusta. Pero, por favor, también muestra... ...con una ingeniería, con un rato que se le dé. ¡Ah! Le fue la pan. ¿Por qué? No hay pelo conmigo, hasta un chungo me voy a dar. No, la madre dice, mira los colochos de Eme, son ajá, le duela, le digo yo. Ah, si, mire Gerson ve. Los colochos somos agro. Nosotros somos colochos. Ah, si. Bueno, entonces vamos a... Ahí va la batería. Ahí va la batería. Ajá. Este es un chumilo. Un chumilo. Chumilo. Ahora este es el que sale con la abuelalita. Vamos, hombre. Famoso, la abuelalita famosa. Ya ves. Aquel que le dice, ¿cómo le llaman? Cipa seca. Vamos, hombre. Ok, entonces nos vamos a tirar y vamos a continuar en otro video cuando lleguemos. Arte ver la terepía. Bendiciones.